Hola, soy Kurt y bienvenidos a MEDTAC por Medical Tourism y Doctores Especialistas, el podcast donde me dedico a platicar con doctores sobre procedimientos, tratamientos y cirugías, así como las nuevas tecnologías que se ofrecen en la República Mexicana, con el objetivo de que estés más informado la próxima vez que visites a tu médico. En este episodio platicaré con el Dr. Gabriel Mecó, cirujano plástico certificado con más de 10 años de experiencia y que tiene su consultorio en la ciudad de Monterrey. Mi objetivo es tratar de hacer las preguntas más frecuentes que nos han enviado sobre levantamiento, aumento y reducción de busto. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y Spotify y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio de hoy donde nos va a tocar platicar con el Dr. Gabriel Mecó, cirujano plástico que se encuentra en la ciudad de Monterrey. Hola, ¿qué tal? Buen día, doctor. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, ¿cómo estás tú? Muchísimas gracias por la invitación. No, muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo se pronuncia su apellido y de dónde es? Pues mira, es Mecót y dice la leyenda que viene de Francia, aunque ya evidentemente algunas generaciones atrás. Pero sí, esa es la esencia del apellido. Sí, más o menos sí era lo que yo estaba pensando. Y quería preguntarle, ¿qué lo motivó, doctor, a empezar con esta especialidad o a tomar esta especialidad? Mira, yo siempre he sido muy orientado a las artes. Toda, siempre yo tenía dibujo, estoy llevando pintura, gané algunos concursos en la primaria y secundaria, esos que se hacen en las escuelas. Y siempre estuve motivado a eso. Entonces, una vez que ya hice medicina, evidentemente para mí no fue muy difícil elegir ya el área quirúrgica. Yo quería ser cirujano, eso sí. Los médicos nos dividimos entre los que operamos y los que no nos operamos. Decimos nosotros quirúrgicos y clínicos. Yo desde que entré a medicina sabía que era quirúrgico. Y viendo las especialidades, pues la cirugía plástica y sobre todo la estética, pues definitivamente me encantó. Ahí a lo mejor entra un poquito de la sangre francesa con eso de las artes que menciona. Puede ser. Probablemente. Puede ser. El tema de hoy va a ser lo que es levantamiento, aumento y reducción de seno. He leído un poco al respecto y me gustaría que nos aclarara unas cosas para la gente que nos escucha. Y así también hemos recibido algunas preguntas que me gustaría contestar para aclarar las dudas que la gente puede tener al respecto. Por supuesto. He leído que el procedimiento levantamiento de senos es con implantes o sin implantes. ¿Nos podría explicar la diferencia un poquito? Sí, mira, sobre todo nosotros utilizamos el implante porque el implante va a mantener la forma y sobre todo el volumen en el polo superior, o sea el escote, los que las pacientes ven. No importa la técnica que tú utilices de levantamiento, al principio nosotros ponemos todo el tejido arriba, pero la gravedad y la longitud de los tejidos lo bajan. Entonces los pacientes solamente pueden lograr ese escote lleno y bien formado con el bra, con un pucho o algo así. Entonces si los pacientes realmente están interesadas en esto, la forma más sencilla y duradera es colocar un implante. No tiene que ser muy grande, simplemente para que nos dé volumen arriba y ya nosotros pues ajustamos todo el tejido alrededor de ese implante y pues ya logramos un escote que permanece durante muchísimo tiempo. Ok. Y esto se puede hacer si la paciente no quiere implante, el puro levantamiento también se puede hacer. Es correcto. O sea, básicamente cuando viene una paciente conmigo para pedir un levantamiento, pues yo lo primero que le pregunto es qué está deseando. O sea, un busto caído normalmente significa que los pezones se han ido yendo hacia abajo. Entonces las pacientes dicen, no, pues yo me quiero levantar. Significa que te quitas el bra, los pezones ya se encuentran arriba. Entonces algunas pacientes es lo único que quieren y hay pacientes que para ellas el levantamiento significa el escote. Entonces aquí la comunicación con la paciente es bien importante. Si la paciente me dice, yo no quiero aumentar el tamaño, me gusta mi tamaño, me gusta cómo se ve con el bra, pero me lo quito y se me cuelga todo, probablemente esa paciente yo le recomiende hacer un levantamiento sin implantes porque simplemente es mantener su mismo tejido, ajustamos la piel como si estuvieras haciendo un traje sastre, o sea, ajustamos su piel, retiramos el exceso. Pero hay pacientes que me dicen, sí, es que mire, ya ahorita tengo todo esto vacío, pero quiero un levantamiento, entonces ya me voy orientando a que quizás los pacientes tienen volumen. Les pregunto si eso es lo más importante y si es así, entonces ahí es donde les sugiero un implante. Muchas pacientes luego luego se defienden que no, yo no estoy buscando un aumento, yo no quiero volverme exagerada, pero no se trata de eso, o sea, hay implantes que tienen forma redonda como una media naranja y hay implantes que tienen forma como si fuera una hamburguesita, por decirlo de alguna manera, o sea, son más bajos. Entonces, casi siempre en este tipo de pacientes lo que hacemos es poner esos implantes que nada más nos dan la periferia, o sea, el escote y todo su tejido va arriba y de esa manera lo logramos. Entonces, ahí es cuando nosotros sugerimos el implante, aunque la paciente no quiera. Ahora, si la paciente dice, pues bueno, yo quisiera aprovechar el levantamiento y pues de una vez aumentar un poquito de volumen, pues entonces ya sabemos que definitivamente va a tener que ser con un implante. ¿Y las cicatrices en esos procedimientos es muy visible? Las cicatrices son básicamente tres formas de cicatrices. La primera es alrededor de la areola, es una cicatriz circular alrededor de la areola. Otra es una vertical que sería como una paletita y finalmente está la famosa cicatriz en ancla o T invertida. Muchos pacientes dicen, no, doctor, yo quiero hacerme nada más la cicatriz alrededor de la areola, no quiero cicatrices, pero quiero levantar. Lo importante que tiene que saber la paciente es que cada una de estas cicatrices o cada una de este tipo de cirugías es dependiendo del grado de caída del busto. Y uno de los errores más comunes que dan lugar a muchísimas complicaciones es que si alguien tiene una caída muy grande, que implica ya la cicatriz completa en T invertida o en ancla, quiere hacerse solo a una areola para hacer una mínima incisión y entonces no es la cirugía adecuada para ese tipo de caída y es donde vienen las complicaciones de grandes cicatrices, que se abre todo, resultados muy malos. Y entonces tienen que entender que no es que un cirujano domine una, es que vemos qué grado de caída es y basado en eso nosotros decimos, mira, a ti te toca este tipo de levantamiento. Y bueno, y la cicatriz realmente no va a ser visible, obviamente está todo escondido debajo del brasier, pero la menos visible es la que va alrededor del areola, pero son muy poquitas pacientes, son las que son candidatas a ese tipo de levantamiento. Qué bueno que dice eso, le iba a preguntar eso, ¿quién es candidato para un levantamiento de busto? Sí, mira, los dividimos en grados, digo, sin intentar hacer aquí una clase de levantamiento de busto. La cicatriz alrededor del areola es una caída al grado 1, que significa que el pezón ha bajado 1 o 2 centímetros del nivel ideal y es una cicatriz grande. Entonces, la cantidad de piel que vamos a quitar es muy pequeñita. Las pacientes en el otro extremo son las pacientes que ya el pezón ha bajado más o menos, o sea, está en el borde inferior del busto, una paciente se ve y ya ve sus pezones en el borde inferior, entonces casi siempre tenemos que subir 5, 6, hasta 10 centímetros, entonces esas pacientes necesitan una T invertida. Entonces, no deben tenerle miedo a la cicatriz, porque en realidad lo que estamos buscando evidentemente es el mejor resultado estético. Y las cicatrices nunca desaparecen, porque también me preguntan, ¿doctor, si me va a desaparecer? Pues no desaparece, pero con el tiempo siempre se van a hacer visibles. ¿Qué tan visibles? Digamos como unas estrías. O si la paciente tiene alguna otra herida en alguna parte de su cuerpo, pues la puede ver y más o menos va a ser de esas características. ¿Este procedimiento, lo que es el levantamiento del busto, se hace en el hospital o lo puede hacer en la clínica? Esta cirugía se tiene que hacer siempre en un quirófano. O sea, puede ser un hospital grande o puede ser una clínica ambulatoria, pero siempre tiene que haber un quirófano con un anestesiólogo, monitor y todo. En consultorio, este tipo de cirugías no se tiene que realizar, porque evidentemente no es el lugar adecuado, son cirugías que te sangran y evidentemente cualquier situación que se pueda presentar, pues se tiene que hacer en quirófano. Entonces, idealmente, quirófano ya sea de clínica ambulatoria o de un hospital. Muchas gracias por aclarar eso, porque sí es información muy, muy importante, porque hay gente que no está muy enterada y confía malamente. Es la razón de tener este tipo de segmentos para que la gente diga, ah, entonces va por allá. Si la paciente va a ponerse un implante o decide ponerse el implante y no solo el levantamiento, ¿el tipo de incisiones son las mismas o varía? No, es exactamente la misma. De hecho, en realidad nosotros podemos colocar un implante en una incisión de unos 4 a 5 centímetros, que es en la parte inferior, y de esa manera lo colocamos y el resto de la cirugía, pues es ir quitando piel y ahí es donde viene la cicatriz en la areola o las verticales. Entonces, es mismo, prácticamente el mismo tiempo de la cirugía y realmente las mismas cicatrices. No importa si lo usamos o no. Y, por ejemplo, si la paciente decide por lo que es el levantamiento o el implante, ¿cuánto tiempo aproximadamente dura el procedimiento separado? Sí, son más o menos de 3 a 4 horas. Lo que más se tarda increíblemente es suturar las heridas. Nosotros podemos hacer los cortes y más o menos ya ver cómo vamos a suturar y eso nos llevará quizá una hora, hora y media, pero ya suturar es lo que lleva la mayor parte del tiempo del quirófano. Entonces, una cicatriz alrededor de la areola, pues es una hora más y estaremos hablando de una cirugía de 2 horas, 2 horas y media aproximadamente. Y ya el levantamiento completo con T invertida, probablemente de 4 a 4 horas y media por lo que nos tardamos suturando. Son heridas realmente largas. Una pregunta que nos han estado mandando es si al momento de decidir por ponerse un implante va a afectar en la postura o puede traer como consecuencia dolor de espalda. Eso va a depender sobre todo del volumen que los pacientes tengan. O sea, evidentemente implantes más pequeños, estamos hablando alrededor de 300 mililitros, pues en realidad no he visto que haya pacientes que se hayan quejado de eso. Si ya vemos pacientes que están buscando volúmenos muy grandes, digamos arriba de 600, 650 mililitros, pues imagínate son 600 mililitros o gramos por lado, pues entonces ya estás agregando un kilo o más y ahí dependiendo de las condiciones, postura y todo de la paciente, sí puede llegar a tener problemas en la espalda. Entonces, sin intentar influir en las expectativas de la paciente, pues sí tienen que saber que mientras más pequeño el implante, menores problemas y eso es una máxima que nosotros tenemos en la cirugía plástica. Tocando el tema, porque sí es algo que vamos a tocar, para la reducción de busto, ¿ese es uno de los principales problemas o razones más bien? Sí, las pacientes, fíjate, yo he visto dos tipos de pacientes, básicamente las pudiéramos clasificar así, que acuden a buscar una reducción de busto. Las primeras son las pacientes que tienen un busto exageradamente grande que se llama gigantomastia, casi siempre son pacientes muy jóvenes, entre 17 y 20 años, que se desarrolla el busto de una manera exagerada. Entonces, estas pacientes tienen un gran impacto en su vida y ellas, pues lo único que quieren es reducir. Ellas no están pensando en implantes, no están pensando en las cicatrices, evidentemente es un gran impacto social para ellas este busto a tan corta edad y esas pacientes básicamente van quitando la mayor cantidad de tejido posible. El otro grupo de pacientes que yo veo son pacientes que pues ya tuvieron bebés, que ya están en una etapa adulta, ya prácticamente dejaron de lactar, ya no piensan volverse embarazada, vaya, y entonces estos pacientes siempre les hacen incomodado tener un busto un poco más grande. Aquí sí, incluso con reducción, nosotros podemos discutir el colocar un implante. Esto puede ser como que contradictorio, porque el paciente quiere quitar volumen, pero por otro lado estamos hablando de colocar volumen y nuevamente, al igual que el levantamiento, depende mucho de si la paciente acepta que el busto caiga un poquito y no tenga tanto volumen a nivel del escote o si lo quiera. Entonces, lo que hacemos en estos casos de reducción es, por ejemplo, si vamos a poner un implante, digamos, 300, por decir un número, pues quitamos 300 gramos más de tejido mamario y entonces ya tenemos una forma bien hecha, quitamos más tejido y entonces reacomodamos como se desearía más o menos en un levantamiento. Entonces, estas pacientes, como para ellas sí es más importante la forma y el busto, incluso pueden beneficiarse de colocarse un implante pequeño, pero también puede pasar. Y si ya la paciente ya se animó, ya va con usted, si quiero hacer el levantamiento o el aumento o la reducción, ya salió el procedimiento, ¿cuánto tiempo de recuperación más o menos requiere? Más o menos es una semana, una semana, 10 días. Son cirugías que realmente no duelen, tienen una recuperación relativamente rápida. Las pacientes se sienten muy bien y nosotros tenemos que recordarles que es una cirugía más o menos grande, que no tienen que hacer esfuerzo, porque la verdad es que se sienten muy bien. Vienen a los 4 días, colocamos normalmente drenajes en este tipo de cirugías, que son unas mangueritas que van a los lados del busto, y a los 4 días que vienen a retirarlos, pues las pacientes levantan los brazos sin ningún problema y se sienten muy bien. Entonces es nada más, ¿sabes qué? Con calma, 10 días más, no hagas esfuerzos para evitar un sangrado. Pero como son cicatrices que realmente están debajo del bra, que es un bra especial que se utiliza por 2 a 3 semanas, ellas están ya manejando y haciendo todo a partir de los 10 días. Es una recuperación muy rápida, la verdad. Sí, poniéndome a imaginar, si es algo que has querido toda tu vida, ya sea un buen escote o minimizar el tamaño del busto, y ya lo tienes, sí, me imagino que lo que quieres es ya estar normal, ¿no? Así es, irte a la playa no estás posible. Sí, o sea, ¿existe alguna contraindicación sobre el implante de seno, doctor, o algo que la paciente deba de cuidar, de decir, que sea de este material, o qué puntos claves que la paciente deba de estar enterada para hacer las preguntas correctas? Los implantes de busto en realidad es una cubierta de silicón, varias capas, es como si tuvieras una paletita que le estás poniendo capas de miel. Esta es una capa de silicón que se va secando y se coloca una sobre otra hasta que se forman 7 u 8 capas. Y están rellenas de un gel suave. Entonces tú puedes estar presionando el implante y es muy suave. Y este gel con el que se llenan estos implantes se llama cohesivo. ¿Qué significa? Que no se derrama como si fuera miel, sino que en realidad intenta juntarse hacia adentro. Entonces, si el implante se llegara a romper, que esto es menos del 1% de todos los implantes del mundo, no importa la marca, es más o menos el porcentaje, el gel se queda adentro, no se derrama. Y aparte, el cuerpo va a formar una cicatriz alrededor de este implante que va a mantener todo en su sitio. Entonces, en realidad, por miedo a que el implante se rompa, es básicamente defectos de fabricación, que no es porque el implante se vaya degradando conforme pase el tiempo. Entonces, casi nadie no es candidato a aplicárselo. Hay ciertas enfermedades reumatológicas que pueden hacer que sirve y rechacen el implante. Pero normalmente son pacientes que ya saben que tienen enfermedades como la esclamodermia, están con un reumatólogo y el reumatólogo le dice, sabes que tú no puedes colocarte un implante de estos. Entonces, estos pacientes se puede hacer, por ejemplo, todo ese volumen con su propia grasa. Fuera de estos pacientes, realmente, el implante como tal no tiene contraindicaciones. Ya sería si la paciente tiene alguna contraindicación de salud, alguna enfermedad esté descontrolada, o algo que en ese momento impida que se opere, sería la contraindicación como tal. Y he leído por ahí que se hace el aumento del seno utilizando grasa. ¿Es cierto esto? ¿Es bueno, es recomendable o nada que ver? Sí, mira, es bueno. De hecho, a mí me encanta hacerla. A mí la grasa me fascina utilizarla como relleno, pero tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja principal de la grasa es que, pues obviamente la tenemos que tomar de un lado, y de dónde la tomas, pues te reduce el tamaño. Entonces, podemos hacer una liposucción del abdomen o de la cintura para llevar grasa al gusto, y pues definitivamente ya mejoraste dos zonas. Es tu propio tejido, evidentemente no se va a rechazar, y pues parece que tiene todas las cualidades ideales. El problema es que tú nada más con la grasa puedes llenar la piel hasta donde esté, hasta donde se estira, vaya. Es como llenar un globito y se estira ahí. Tú no puedes aumentar, no puedes pasar de una talla A, digamos, a una talla C solo con grasa, porque no va a sobrevivir toda la grasa. Entonces, usamos más la grasa para pacientes que han perdido volumen, para pacientes que quieren un poquito mejor de forma a nivel del escote, pero nunca nos va a dar la forma que da el implante, porque, digo, lo sabemos ahí del de la física, el líquido, la grasa es un líquido, se amolda al recipiente, que en este caso es la piel del gusto, y en cambio el implante que es sólido da forma al gusto. Entonces, siempre, indudablemente, la mejor forma la va a dar el implante, y pues la grasa, aunque es más natural, nada más va a rellenar el tejido y ya. Es muy difícil incrementar tallas con la grasa. Entonces, son las ventajas y ventajas de cada uno de los dos. Tiene mucha lógica, pero y también si la paciente se pone a dieta o hace ejercicio o hace el otro, ¿se la chupa o no? Evidentemente, se vacía. O sea, las células de grasa son... La grasa en realidad está almacenada en células vivas, que son como globitos, que almacenan grasa. Entonces, cuando nosotros las quitamos del abdomen y las ponemos en el gusto, las transferimos ahí. Sube de peso, se incrementa de tamaño, baja de peso, se vacía. Pero ahí están. O sea, la paciente puede estar subiendo y bajando de peso, y eso hace que su gusto se incremente y se baje. De hecho, hay pacientes, ellos lo saben, las mujeres lo saben muy bien, hay pacientes que suben de peso y su gusto crece y bajan de peso y pierden el gusto es porque básicamente su mama está hecha de grasa y tiene muy poquita glándula. Y hay pacientes que suben y bajan de peso y el gusto prácticamente no les cambia de tamaño, significa que tienen básicamente tejido mamario. Entonces, si nosotros inyectamos grasa, estaríamos haciendo a las pacientes como las que tienen más grasa que tejido y así como va el peso, va también al tamaño del gusto y como tiene el ministro razón, ese es otro de los problemitas. O ventajas de colocar grasa ahí. Y ahí no corre el riesgo de que quede un lado diferente al otro porque pues la grasa no se controla, ¿no? Yo me imagino, pongo un implante y pues es la misma forma, mismo tamaño, y el gas se pone y va a dar un resultado simétrico. Al momento de yo poner grasa, o sea, siento que, digo, no soy doctor, pero me imagino que para manejar simetría ha de ser más complicado. O a lo mejor no. Mira, sí, es un riesgo. Es un riesgo teórico, pero en realidad como tú tienes toda la grasa, o sea, depende mucho de la técnica del cirujano. La grasa cuando la sacamos, evidentemente dañamos ciertas células y ya nos quedamos, se hace cuenta, con un litro de grasa que es así como un batido. Ahí están revueltas células vivas y células muertas que se dañaron en el proceso de sacarlas. Después, depende cómo las estamos nosotros colocando, porque es como estar sembrando. Así como has visto que hacen que siembran algo, que clavan algo en la tierra y echan las semillitas, y las semillas tienen que estar en contacto con la tierra para sobrevivir y germinar, la grasa es igual. Nosotros tenemos que colocar túneles de grasa muy delgaditos que estén rodeados de tejido vivo, y entonces, pues, digamos, el 70% de las células vivas que colocamos esperamos que sobreviven. Pero si uno empieza a poner de un lado de una forma y del otro de la otra, pues, evidentemente, ahí pudiera dar simetrías. Pero vamos a suponer que tú haces todo perfecto, ya tienes una cantidad de grasa igual, que es homogénea, entonces, en teoría, el mismo porcentaje de células vivas está en los dos lados, y si tú terminas y tienes más o menos una forma similar, no debería ser tanto problema de que se te pierda en un lado o en el otro, básicamente. O sea, por ahí va. Entonces, el riesgo es el mismo, o sea, con la grasa, que con los implantes de lograr una simetría buena o no. ¿Y la paciente puede amamantar después de ese procedimiento? Sí, definitivamente. Cuando nosotros estamos haciendo levantamiento y aumento de busto, normalmente la lactación no se afecta. La reducción de busto es la que pudiera afectar la lactación. Por eso, digo, ese es otro punto que uno que lo dijiste que te refería al que me refería entre las pacientes es que tiene la gigantomasta y solamente un aumento, o sea, un busto grande. Porque la que te decía, que tiene una copa extremadamente grande, normalmente no se han casado, no les importa perder la capacidad de lactar por todo el daño psicológico que les está haciendo, y físico. O sea, ese sí es un daño físico en la espalda, columna, etcétera. Dicen, pues bueno, si no voy a lactar, ni modo. Las que tienen más o menos un poquito de busto, pero dicen, no, yo sí quiero lactar, por eso se esperan después de los embarazos para levantarlo. Entonces, básicamente, esa cirugía es la que normalmente la reducción, cuando son grandes reducciones, son las que pueden afectar la lactación, y las otras es muy difícil que la afecte. Y tocando el tema, si el hombre, si quiere hacer la ginecomastia, ¿es el mismo proceso? Sí, en teoría sí, porque depende, también hay grados. Todos los hombres, todos los hombres, yo creo que arriba de los 25 años tenemos cierto grado de ginecomastia, o sea, la glándula crece. Entonces, hemos visto todos pacientes que nada más la pura bolita de grasa, esa, pues lo que hacemos es hacer una incisión, bueno, no es grasa, en realidad es tejido mamario. Piensen, piensen en el tejido mamario como si fuera un queso de esos duros, más consistentes y rodeado de grasa. Entonces, cuando es más grasa que tejido, como algunas mujeres, se puede hacer una simple liposucción, y si no hay tanta piel, que es la gran mayoría de los hombres, con solo una liposucción, digamos, asistida con baser, que es un aparato que nos ayuda a controlar la piel, es suficiente. Cuando tenemos pacientes que tienen más tejido, que tú lo ves y se ve ya cónico, como un busto o una ropa de cualquier mujer, entonces ahí sí tenemos que abrir la areola, sacar todo el tejido y acomodar. Y va a haber pacientes que tienen muchísimo tejido que ya realmente cae, se forma un pliegue como la de mujeres. En esos pacientes, pues a veces ya es necesario cortar piel. No se hace la T, porque aquí no necesitamos conificar. En las mujeres, la cicatriz vertical, que va de la areola al surco debajo de la mama, sirve para hacer una mama coni, como si estuviéramos haciendo un conito con un papel, pero los hombres queremos un pecho plano. Entonces, en realidad, lo que se hace nada más es reducir o quitar todo alrededor de la areola, y el exceso de la piel, como si fuera un delantal, se puede cortar y queda una cicatriz debajo del surco, o donde va el borde inferior del pecho del hombre o el pectoral, y solo la areola. En los hombres es muy difícil hacer la vertical. Casi nunca se necesita. Pero también depende de los grados, aunque la gran mayoría, repito, se hace solamente con liposucción y retirando el tejido mamario, básicamente. Ay, quién sabe, porque yo tengo un par de amigos que tienen más gusto que su esposa. Sí. Entonces, la verdad. O los que perdieron muchísimo peso. O sea, también hay pacientes que tuvieron mucho peso, tuvieron una pérdida importante de peso, de decenas de kilos. Estos pacientes definitivamente sí se comportan, casi es como una mastectomía. O sea, ya hay que quitar todo el tejido, respetamos solamente el pezón y ya se queda el plano. Pero son esas dos cicatrices en esos grados. Ahí le voy a mandar unos cuatro compas que tengo. Dale. Ya de eso le hacemos un pecho musculoso y todo. Entonces, ahí yo me apunto también. Dale. Comentó algo que ya había leído un poco y ahorita que lo tocó. ¿Nos podría explicar brevemente qué es la liposucción Beyser y cuál es la diferencia entre la liposucción Beyser y la liposucción tradicional? Las dos utilizan canula, ¿no? ¿Correcto? Sí, sí, sabes bastante. Mira, la liposucción es... Habitualmente agarramos una canula que es Roma, que es como una pluma, imagina, y pues vamos sacando realmente la grasa. Con eso es con lo que nosotros realmente hacemos la forma que queremos. En hombres hacemos un hombre musculoso, forma nueve, y en mujer la forma de reloj de arena. Pero nuestro problema principal era que no podíamos quitar demasiada grasa, porque si hay mucha grasa y por tanto mucha piel, quitábamos grasa de más y la piel se veía colgada como si un paciente perdió mucho peso y pues estéticamente no era correcto. Entonces, típicamente la liposucción convencional se limita a retirar la cantidad de grasa suficiente que no ocasione una piel extremadamente laxa. Ahí es donde entra el Beyser y el Beyser es una tecnología que después de que hacemos nosotros la liposucción, pasamos esta cánula, lanza ultrasonido, es una cánula sólida, pasamos ultrasonido por debajo de la piel y esto ocasiona que la piel se empiece a contraer. Entonces, el resultado que vemos nosotros es que después de varios meses, porque es un proceso cicatrizal, no es inmediato. Tú estimulas la piel y conforme va pasando la cicatrización, la piel se empieza a contraer y logras una contracción que no tenías con la liposucción convencional. Entonces, ¿qué nos permite? Pues hacer más liposucción, hacer pacientes que antes no eran candidatos, o sea, los candidatos para una liposucción y en los pacientes que no tienen mucho, pues realmente la piel se les pega como si nunca hubieran engordado y entonces son las cosas que tú ves como la lipo HD o pacientes simplemente que tenían mucha grasa, pues lo podemos sacar en lugar de 5, ahora podemos sacar 6 litros y tener van rotados. O sea, básicamente para mí, BASE equivale a contracción de la piel después de la cirugía, básicamente. Pero ahí, por ejemplo, me entra la duda, porque yo en lo que investigué también hay límites de grasa que se puede sacar para que no pongamos en riesgo al paciente. ¿Esos límites en base a qué los determina o quién los determina o son normas que ya existen? Qué buena pregunta y qué bueno que lo dices porque eso es lo que hace una cirugía de liposucción segura y una no segura. Normalmente nosotros, obviamente, sacamos grasa y hay algo de sangre ahí. Si tú no haces una técnica correcta o tu metodología, digamos así, hace que el 10, 20 o 30% del líquido que está sacando sea sangre, pues evidentemente la cantidad de grasa que tú puedes sacar, total o respirado total, es menor. Se supone lo que nosotros hacemos es hacer una técnica que el 10%, aproximadamente, de lo que nosotros sacamos, es sangre. Entonces, digamos, si yo saco el 10% y saco 5 litros de grasa, estoy teniendo una pérdida de sangre alrededor de 500 mililitros. Y 500 mililitros, para saber si es mucho o poco, es lo que normalmente uno dona cuando va a donar sangre. Entonces, es una cantidad que no pone en peligro a ningún paciente. Mientras más pura sea tu técnica y tú veas que la grasa que sale es más amarilla, la anestesióloga o la anestesiólogo son los que van calculando cuánta sangre va y esa es la que debería ser la principal determinante de ya tenemos que detenernos o proseguir. Entonces, aquí se juntan muchos factores. Por ejemplo, si yo veo a una paciente que se alinean las estrellas, los otros y las estrellas, es súper joven, tiene una hemoglobina de 13, 14 o 15, la grasa nos sale perfecta, habitualmente nosotros sacamos hasta 6 litros, más o menos. Si tenemos un paciente con una hemoglobina un poquito menor, vemos que la grasa está no tan amarilla, un poquito más anaranjada, la anestesióloga va calculando y entonces sabes qué, vamos a tener que detener la cirugía en 4, 5 litros, etcétera. Entonces, eso es independientemente del VASER, pero si haces todo eso, pues definitivamente nosotros nos detenemos de acuerdo al sangrado y la norma es que no te sangre más de 500 mililitros. Básicamente, de eso se trata. Excelente. Y qué bueno que tú con esos puntos, porque ahí reforzamos lo que estamos diciendo. Uno que es, este tipo de procedimientos no se pueden hacer en un consultorio, se tienen que hacer bajo todo un equipo médico en un hospital donde tengan acceso a un equipo de trauma, emergencias, urgencias, donación de sangre, lo que sea necesario, que a lo mejor es un porcentaje muy bajo y que puede pasar, pero todo esto se tiene que hacer en un hospital, en una clínica que cuente, clínica hospital a lo mejor. Claro. La clínica especializada, por llamarlo de alguna manera, que cuenta con todos los elementos para poder asegurar de alguna manera la salud del paciente y que la paciente o el paciente siempre esté muy, muy consciente de esto, o sea, de que no deje de ser una cirugía y que no la puedes hacer en un consultorio enseguida de un puesto de tortas, ¿no? O sea, no. Es correcto. Nunca en un consultorio porque van a tener que utilizar anestesia local y ese es un punto bien importante. Ya, gracias a Dios, las muertes por intoxicación por anestesia local son mínimas porque ya prácticamente nadie en México y en Latinoamérica utilizamos anestesia local al momento de hacerlo en quirófano. Pero si alguien quiere intentar hacerse una mini lipo o como se denomine cualquier sinónimo, tienen que usar la anestesia local y la cantidad de anestesia local que ponen en un consultorio es mucha y entonces por eso vienen las complicaciones fatales y definitivamente yo creo que dice el clavo una liposucción no hay mini lipos no debe hacerse jamás en un consultorio. Siempre un quirófano siempre con un cirujano plástico certificado porque ya se están dando cuenta que no nada más es esculpir. Estás viendo cuánto sangre cuánta anestesia cuántas complicaciones como el oxígeno la orina y todo y es un equipo muy especializado que mantiene al paciente sano y esa es la diferencia entre una cirugía segura y una cirugía que va a terminar en una catástrofa potencialmente. Excelente excelente ¿hay algo que le gustaría agregar doctor? Bueno básicamente hablando ya sobre lo de las tecnologías que me gustó ya como terminamos el tema es que definitivamente las tecnologías han venido a revolucionar todo el concepto de la liposucción y el manejo de grasa entonces definitivamente la cirugía plástica es una ciencia y arte que va evolucionando y estas tecnologías de retracción de la piel etcétera implantes más seguros en cuestión del gusto han revolucionado y ya lo que se ve ya hace apenas 20 años son completamente opuestas al día de hoy y siempre van a seguir cambiando beneficios de los pacientes y por último doctor ¿cómo lo encuentran? si visitas la ciudad de Monterrey y necesitas hospedaje transportación o guía de actividades visita nuestra página web en la sección de servicios donde encontrarás las mejores opciones que la ciudad de Monterrey tiene para ti visita el link en la descripción y por último doctor ¿cómo lo encuentran? claro pues mira no mando de su celular personal si no estamos en todas las redes sociales nos pueden encontrar como Newbody que tenemos aquí atrás el logo Newbody y estamos en Monterrey Nuevo León México estamos página web nos pueden encontrar por Facebook Instagram todas las redes sociales yo creo que los van a colocar aquí y pues básicamente estamos para ustedes hay todo un equipo de personas que les van a poder resolver sus dudas y estamos más que abiertos para estar intentando ayudarles muchas gracias y me encantaron sus audífonos voy a ver si me consigo los iguales ahora y después te paso el dato gracias hasta luego doctor hasta luego gracias después de mi plática con el doctor Gabriel puedo concluir que es importante que la paciente tenga muy claro el objetivo buscado y lo sepa comunicar claramente con el cirujano la cirugía de busto realizada correctamente puede ofrecer a la paciente un boost de seguridad y aunque por lo general se realiza con fines estéticos no deja de ser una cirugía la cual debe realizarse en un hospital y por un cirujano acreditado que cuente con el equipo necesario para monitorear la salud del paciente en todo momento antes de escoger a tu doctor investiga sus años de experiencia así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece en la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo la información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica y recuerda invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales para no gastar en internet y no olvides suscribirte para no gastar en el mapa o a todos nosotros CC por Antarctica Films Argentina